Vivió en primera persona el golpe de Estado de aquel 23 de febrero de 1981. Fue el último diputado en votar en la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Minutos después se produjo el asalto al Congreso al mando de Tejero. Han pasado más de tres décadas y no sabemos si nuestro invitado pensaba volver a ser testigo en nuestro país de un intento de golpe de Estado por parte de los independentistas de Cataluña. Catedrático de Filosofía y Moral del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid es también titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de Ciudadanía Europea. Soriano y amante de Machado tiene el bagaje de un hombre que ha vivido los capítulos más importantes de la historia de España y de Europa. Hoy visita el plató de Tribune Manuel Núñez en Cabo. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las siete artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Tribune. Bienvenidos a nuestra cita de los martes en Tribune. Empiezo ya saludando a mis compañeras. María Eugenia Lozano, Maru, buenas noches. Tania Fernández, buenas noches. Buenas noches, Paz. A nuestro invitado de esta noche, que ha formado a generaciones de jóvenes, es licenciado en filosofía y doctor en Derecho. Fue diputado en una época como la transición y parlamentario en la Unión Europea, viviendo momentos como la caída del muro de Berlín. Así que a él nadie le tiene que decir cómo se construye y se mantiene una democracia a través de la acción de gobierno. Esta noche tenemos con nosotros a Manuel Núñez en Cabo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Con su amplia trayectoria profesional y vital, queremos hablar de muchas cosas con usted esta noche. Pero vamos a empezar por lo que le ha traído a Murcia, porque esta mañana ha participado usted en el acto de presentación de la Cátedra Ciudades y Tecnologías Digitales, que ha puesto en marcha la Universidad Católica. Para situar un poco a todos nuestros espectadores, cuando hablamos de Smart Cities, cuando hablamos de tecnologías digitales y de cómo afecta a nuestro día a día, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un tema de absoluta importancia para los ciudadanos en el momento actual. Hay hechos que son irrefutables que estamos viviendo en la Sociedad de la Información, con múltiples valoraciones sobre lo que puede ser la Sociedad de la Información, en el que ya existe la convergencia entre telecomunicaciones, audiovisual e Internet. Hasta hace muy poco tiempo hablábamos de estas tres cuestiones de una manera separada, de telecomunicaciones solo, de audiovisual, que es radio y televisión fundamentalmente, y lo que era Internet. Ahora todo ha convergido ya en Internet y por tanto existe ya el Internet de las personas de una manera clara. A través de la telefonía móvil, el teléfono móvil, todo ciudadano tiene ya la comunicación de telecomunicaciones, con quien quiera, tiene los contenidos audiovisuales, la radio y la televisión a través del teléfono móvil, y tiene Internet como tal, que lo integra todo a través de las redes sociales. Esto es lo que ya se denomina actualmente, que estamos en el Internet de las personas. Pero eso que es un hecho ya comprobable por cualquier ciudadano con su teléfono móvil, también ha comenzado a ser un hecho el Internet de las cosas. También las cosas pueden funcionar por sí mismas, interconectadas y sin necesidad de que intervenga automáticamente las personas y hacer una red en un territorio, en una ciudad, y que funcione esa ciudad y ese territorio autónomamente, porque las cosas y los objetos de la ciudad están interconectadas a través de las nuevas tecnologías. Y eso es lo que ya comienza a existir en las ciudades inteligentes, las ciudades inteligentes, donde funciona el Internet de las cosas. ¿Integrándolo en el mobiliario urbano, por ejemplo? Naturalmente, todas las cuestiones urbanas, desde los parking, las salidas de los autobuses, los semáforos, cualquier información que se quiera, de los hospitales, automáticamente donde se ubican, Internet de las cosas. Entonces vamos hacia ciudades más eficientes, ¿no? Exactamente. Y es porque estamos en la era de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías de la información, que lo permiten. Y, por tanto, esto supone que en estos momentos se pueden construir unas ciudades, ciudades inteligentes, que se denominan ya, que hagan posible una convivencia más fácil de los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen que manejarse con las nuevas tecnologías. Pero si se hace a través de una organización de la ciudad, esos ciudadanos sabrán vivir y convivir en esa ciudad, utilizando todos los servicios y todas las cosas que tienen ya y están conectadas unas con otras inteligentemente y le dan respuesta a lo que él necesita en la ciudad, podrá convivir mucho mejor, más fácilmente, en esta ciudad. Y eso es lo que nos ha traído a Murcia, el presentar en Murcia, en la Universidad Católica, pues ahora en la vanguardia del desarrollo de las ciudades inteligentes a través de las nuevas tecnologías de la información, a través del Internet de las cosas y señalar cuáles son las características más importantes de estas ciudades inteligentes y los retos que plantean, porque es un comienzo y como todo comienzo es complicado, complejo, pero hay que resolverlo porque es la situación actual y hay que resolver las necesidades de los ciudadanos que tienen actualmente ya en todas las ciudades, hacer que sean ciudades inteligentes, manejables, tecnológicamente al servicio de los ciudadanos. Usted de las Smart Cities se hablaba en Europa, llevan unos años ellos antes que nosotros y luego en España también, pero el caso es que no termina de plasmarse o parece que todavía no entra en la acción política de de verdad convertir una ciudad en una Smart City. Es decir, como experto, ¿cómo cree que lo pueden encajar y en qué plazo de tiempo veremos por qué es el futuro? Sí, se han comenzado ya, ya tenemos algunos ejemplos de que se inician lo que se necesita para ser ciudad inteligente y yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Premios Ciudadanos, soy el presidente del jurado, un jurado que está organizado por los Premios Ciudadanos que dirige a su vez Víctor Jara, que ha venido con nosotros a la Universidad Católica desde hace ya más de 10 años. Pues los últimos premios que nosotros dimos hace tres meses fueron algunas ciudades españolas que ya los dimos como prototipos de ciudades inteligentes, porque estaban ya comenzando a organizarse y a tener los medios tecnológicos de funcionamiento automático, de convivencia para los ciudadanos a través de la Internet de las Cosas y por tanto ya estamos comenzando en España este funcionamiento. Hay algunas ciudades ya que han comenzado a practicar la utilización de la tecnología, de las nuevas tecnologías de la información y lo que todavía no está desarrollado ni en España ni todavía en prácticamente ningún contexto incluso mundial que existe ya en otras partes del mundo, los Estados Unidos por ejemplo, en algunos lugares de Europa, es plantear los retos de las ciudades inteligentes para que sean retos que hagan posible la convivencia más fácil de los ciudadanos, porque el punto de referencia de las ciudades inteligentes como cualquier otro punto de referencia que hablemos de cualquier organización o sector y lo mejor son los ciudadanos. Si los ciudadanos no viven mejor, no pueden convivir mejor en las ciudades, hay alguien que es responsable, son responsables los poderes públicos, los primeros, los poderes políticos, deben que ver las necesidades que las nuevas tecnologías de la información plantean y lo que facilitan para vivir en las ciudades. Y por tanto, los retos de las ciudades inteligibles para facilitar la vida de los ciudadanos son múltiples. Que nosotros esta mañana aquí en la Universidad Católica hemos intentado también poner estos puntos de referencia. Y en primer lugar, un reto que hay que resolver para que las ciudades inteligentes funcionen, territorios concretos y ciudades concretas inteligentes, es que esto necesita un nuevo modelo de gestión de las ciudades. Un nuevo modelo de gestión. El actual modelo de gestión no es válido para que funcionen las ciudades inteligentes interconectadas con los objetos, con las cosas y que faciliten la vida de los ciudadanos. Y por tanto, son lógicamente en una democracia los poderes públicos que deben representar a los ciudadanos que comiencen ya a tener en cuenta la necesidad de crear un nuevo modelo de gestión de ciudades inteligentes. Pero, ¿están preparados tanto nuestros representantes políticos como los ciudadanos para avanzar en este modelo de ciudades inteligentes? Estamos realmente, porque como usted bien ha dicho, las tecnologías de la información, el uso de internet, el internet de las cosas y las personas, es ya una realidad. Pero, ¿realmente estamos preparados para converger todos en esas ciudades inteligentes? ¿O todavía nos falta ese cambio de mentalidad? Sí, los ciudadanos están ya acostumbrados a utilizar en las ciudades cosas y ámbitos que les conectan automáticamente en un servicio que necesitan, pero de lo que se trata es crear una organización que sirva y que el ciudadano conozca de antemano con seguridad que todos esos servicios que ahora utiliza de una manera como puede, los puede utilizar a través con una garantía de funcionamiento para hacerle una vida más factible en la ciudad. Por lo tanto, sí el ciudadano ha comenzado a utilizarlo, pero no es suficiente, no tiene garantía de que funcionen automáticamente los servicios. Para ello, es necesario crearle al ciudadano esta garantía de utilización de las nuevas tecnologías que ya las sabe el emplear. Pero, entonces, el ciudadano que ha comenzado ya y necesita una garantía de que funcione esta ciudad interconectada a través de las cosas, ¿quién le da la garantía? Los representantes políticos de la administración pública que para eso han sido elegidos, para organizar la vida de convivencia ante esta nueva realidad de una manera que garantice, que funcionan los servicios de la ciudad inteligente y que garantice los derechos fundamentales de las personas. Pero, primero, los representantes públicos, y yo insisto en esto, las administraciones públicas, deberían comenzar ya a plantearse un nuevo modelo de gestión de la ciudad, que no es válido el modelo actual en el que no se tiene en cuenta todavía las necesidades de la sociedad inteligente. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva que desde los ayuntamientos, que son los gestores de las ciudades y de otras instituciones que hay públicas dentro de los ayuntamientos, se plantean este tema, que tiene consideraciones económicas a un ayuntamiento, tiene que ver qué tecnologías deben ser las que sirven o no, qué empresas tecnológicas están preparadas para dar estos servicios, cuánto cuesta esto el poder tener este funcionamiento, plantearse esto racionalmente, un nuevo modelo. Esto exige, por ejemplo, a las administraciones públicas que existan funcionarios, o si no personas que lleguen a ser funcionarios o contratados, que sean expertos en las nuevas tecnologías ya. ¿Preparados para ello? Para ello, cosa que todavía esto no existe como modelo en la gestión. Por ejemplo, estoy señalando ahora algo, no el funcionario clásico, etc. Entonces, desde el reciclaje de los funcionarios actuales, nuevos, contratados, qué empresas son las adecuadas o no, ese es el modelo de gestión que necesitan urgentemente los ayuntamientos, las entidades locales de las ciudades inteligentes, que no lo están realizando. Cuando ya el ciudadano lo está demandando porque está utilizando, pero el ciudadano lo utiliza, vuelvo a repetir, sin seguridad que funcionen, sin que exista responsabilidad, de una manera, digamos, anárquica. Entonces, el primer reto es para los representantes de los ciudadanos, porque hablamos de una ciudad inteligente, al servicio de los ciudadanos. Un nuevo modelo de gestión que no existe actualmente. A partir de ahí, es necesario garantizar el funcionamiento de la ciudad y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Esto plantea una cuestión jurídica. Yo soy catedrático de derecho. Sí, eso le vamos a preguntar, que las tecnologías de la información y las nuevas tecnologías van avanzando mucho más rápido que nuestro ordenamiento jurídico. Y ya hemos comprobado, sobre todo en el uso de las redes sociales, hay vacíos legales que todavía no hemos podido cubrir. Sin duda. Una de las características del derecho también, una deficiencia del derecho, pero es así y así debe ser, es que la realidad social va siempre antes de la norma jurídica. Y así debe ser, porque el derecho debe constatar que es realidad social para después regularla. Porque el derecho, por eso digo que hay que entrar en un planteamiento jurídico, es un planteamiento, digamos, de rock duro. No es el baile suave. El derecho son normas jurídicas y las normas jurídicas son de obligado cumplimiento. A través del uso de la fuerza, si es necesario. El derecho es el único que tiene en una sociedad democrática la capacidad y así debe ser de utilizar la fuerza para obligar al cumplimiento de las normas. Esto los ciudadanos lo saben muy bien. Es decir, si a uno le roban en su casa, sabe que llama a la policía y la policía debe emplear métodos, incluso la violencia. Y el ciudadano dirá, de acuerdo, pues también de acuerdo en relación con la utilización de las normas jurídicas para que funcione la ciudad inteligente. Y por tanto, el derecho lo que necesita es clarificar jurídicamente qué clase de normas deben regular las sociedades y las ciudades inteligentes y esto hace que se esté creando y se deba crear actualmente una nueva disciplina jurídica que no está desarrollada. Que es el Internet, el derecho de Internet, no solamente existe el derecho civil, el derecho penal, el derecho de administración, debe actualmente constituirse como una disciplina básica en los estudios de derecho y en la aplicación del derecho. ¿En qué consiste el derecho de Internet? Que es el que aplica las nuevas tecnologías a la vida cotidiana. Entonces, esto es lo primero que hay que desarrollar jurídicamente. Y esto es, lógicamente, tiene una complicación, es nuevo ante una nueva realidad, como son las nuevas tecnologías de la información. Y el derecho, nuevo derecho de Internet, que es necesario crear y desarrollar, es un derecho transversal, como es la utilización de las nuevas tecnologías. Por tanto, debe tener en cuenta el facilitar las ciudades con derechos de los ciudadanos. Lo primero, debe hacer un catálogo de cuáles son los derechos de los ciudadanos en las ciudades inteligentes. Primero, garantía. Usted puede utilizar la ciudad inteligente, los objetos, las cosas, los lugares, los puede utilizar. Tiene derecho a saber que funcionan los lugares de toda la ciudad y tiene derecho a tener una convivencia, una información de la ciudad. Tiene usted derecho. Por tanto, se le tiene que garantizar ese derecho. normas jurídicas que garantizan al ciudadano la utilización de todos los contenidos de la ciudad inteligente. Son sus derechos. Y, por tanto, sus derechos los puede exigir ante la administración más próxima, que son los ayuntamientos. Pero, ¿por qué los puede exigir? Porque existen ya elaboradas las normas jurídicas, deben desarrollarse. Previamente, en base a la normativa, usted exige al ayuntamiento y le plantea una responsabilidad. Y puede demandar usted al ayuntamiento judicialmente y jurídicamente porque no le garantiza la vida en la ciudad inteligente. Eso es el derecho. Exigir derechos. Y luego, el ciudadano, en nuestra nueva situación, porque es la clave de todo, es el ciudadano, todo, la organización. Al ciudadano hay que garantizarle también una serie de cuestiones para que su vida de antemano, en relación con las normas jurídicas de la ciudad inteligente, no traspase determinados límites que afectan a sus derechos fundamentales. Las ciudades inteligentes plantean nuevos derechos fundamentales de las personas, que es esta la utilización de la ciudad, y también nuevos deberes en relación con la organización para garantizar los derechos propios de los ciudadanos. ¿Y cuáles son los derechos propios de los ciudadanos? Nuevos derechos fundamentales, nuevos, en lo que nosotros los juristas llamamos la tercera generación de derechos de las nuevas tecnologías. Pues que protejan sus datos personales. Él puede utilizar, pero ahí no queda grabado quien ha utilizado el servicio en una ciudad, y ahí quedan sus datos personales. Pues bien, hay que garantizar los datos personales de los ciudadanos que utilizan la sociedad y la información, y que no puedan divulgarse los datos personales de la persona, su condición, etc. Efectivamente, límites para proteger los derechos fundamentales. Por tanto, los datos personales, la intimidad, la privacidad, etc. Ese es un tema a plantear dentro de la nueva normativa del derecho de Internet. Y luego, otro tema que es fundamental para los ciudadanos, es decir, su privacidad, su intimidad, sus datos, es el tema de la veracidad. La veracidad en relación con los contenidos de la ciudad inteligente. Que lo que se le ofrece para convivir mejor utilizando la ciudad inteligente, a través de la interconexión de datos, se corresponde con la veracidad. Es decir, que utiliza unos servicios que están ahí... Que no van a mentirle. Que no van a mentirle los contenidos que le van a dar. Y entonces, eso es... La veracidad es uno de los temas más importantes actualmente en democracia. Porque si hay unos engaños y se les dice, hoy no ha funcionado, puede funcionar mañana, etc. Ya he señalado que se necesitan expertos, funcionarios, ingenieros nuevos, la administración lo debe tener, pero lo que no se puede es jugar con la veracidad a la hora de utilizar unos servicios determinados. Y entonces, la veracidad es un tema fundamental. Y aquí no solamente interviene, intervendría la garantía de veracidad por parte de los funcionarios, por parte de las empresas que son tecnológicas, por parte de la administración. Aquí tienen una gran importancia los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en esta nueva etapa, deben, como siempre, ejercer una función, que es de informar a los ciudadanos verazmente de los contenidos de la ciudad. Entonces, los medios de comunicación, los periodistas, la radio, la televisión, etc., deben referirse al funcionamiento de la ciudad. Y señalar, efectivamente, lo positivo, es decir, estamos funcionando, y señalar también cuando existen infracciones que vulneran los derechos fundamentales de la persona, el tema del derecho a la protección de datos y privacidad, y el tema de la veracidad. Y señalar, no existe, los ciudadanos no tienen garantía de veracidad de lo que se les ofrece de verdad, corresponde a los contenidos que ellos piensan. Es una gran responsabilidad de los medios de comunicación el tema de la veracidad. Yo conozco el tema muy bien por haber sido hasta hace muy poco tiempo presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, de la FAPE, de la Federación. Y la clave, para garantizar la deontología del periodismo, es la veracidad. Usted informa, e informa de hechos y datos que conoce, pero verazmente, sin manipular. Y usted tiene un deber con los ciudadanos de informar a través de los medios de comunicación verazmente de esta nueva situación en que estamos, que es un hecho irreversible, y las nuevas tecnologías, para que todo funcione de una manera adecuada con las responsabilidades, que también están los medios para indicar. No ha cumplido con su función en estos momentos la administración pública o la empresa de ingeniería. Entonces, el ciudadano sabe que está en una sociedad que funciona responsablemente, de que hay quien responde de las responsabilidades. Algo que, de verdad, es algo exigible totalmente en una sociedad democrática. Y al que, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a lo contrario, de que nadie responde de las deficiencias existentes en la convivencia general cuando tiene responsabilidades concretas en relación con esa convivencia. Pero ahora que estamos empezando una nueva etapa, que es la etapa ya de las ciudades inteligentes, es necesario garantizar los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen nuevos derechos. Las nuevas tecnologías hacen que nazcan nuevos derechos. ¿Qué hay que decir solo a los ciudadanos? Luego tienen deberes, como en todos los lugares, en todo el campo del derecho. Pero si nace una nueva realidad, es al servicio de los ciudadanos. ¿Nos puede poner, perdone, Manuel, un ejemplo de esos prototipos que ya están empezando a funcionar, para que no se pierdan nuestros espectadores, de qué supone una ciudad inteligente? ¿Cómo va a afectar a su vida, a su convivencia, a la normativa que los va a regular? La gente que ha empezado, las ciudades que han empezado, habrán empezado por poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pónganos algún ejemplo de los que vayan más avanzados, para entendernos. Pues desde que uno se levanta de su casa, sabe que él tiene que coger el metro, tiene que hacer una gestión en un lugar de la ciudad, tiene que aparcar el coche, pero no solo él, su familia, la mujer o el hombre con quien convive, los hijos, y sabe desde el principio, desde su casa, dónde está cada uno de ellos y cómo funciona a esa hora ese servicio. Esa es la garantía que da entonces en vivir y la seguridad que da el vivir en la ciudad. Eso es lo que supone una ciudad inteligente, desde el inicio, sin tener que andar llamando por teléfono, sin tener que ir sin saber lo que va a ocurrir a esa hora. Exactamente. Sin tener que ir a la administración con una fotocopia de la fotocopia, que está todo dentro del ordenador, pero tienes que llevar tres fotocopias de una cosa, tu expediente médico. Exacto. Sino a través de la internet de las cosas. Conocemos la internet de las personas ahora mismo a través de nuestro móvil. Pues tenemos que tener nuestro móvil de internet de las cosas también. Entonces, en eso consiste, porque eso es una exigencia actual y el ciudadano ha comenzado a utilizar ya estos servicios por sí mismo de una manera anárquica, como puede saber, pero esto es de una manera organizada, ordenada. Él, su contexto, los demás, y es que esto es posible totalmente por las nuevas tecnologías de la información. Actualmente, una sociedad inteligente que funciona automáticamente por sí misma, sin intervención humana, interconectada, pero con la garantía del funcionamiento que le da la organización de la administración pública, las empresas que son las que tienen la responsabilidad concreta juntamente con los ingenieros determinados, pero ya se sabe quién son, esa es la seguridad que sean y la responsabilidad que tienen. También se conoce desde antemano la responsabilidad que tienen. Entonces, desde ese punto de vista, hay una cuestión que desde el derecho siempre lo señalamos. Las nuevas tecnologías de la información se puede decir que son infinitas, no tienen límite, se puede decir, no se pueden poner puertas al campo en las nuevas tecnologías de la información actualmente. Yo podría admitir esto, todo es posible en las nuevas tecnologías, y llegar a Marte, a Júpiter, a donde usted quiera, pero quien debe poner límites al campo es el derecho. El derecho sí puede poner límites y los debe poner en relación con la utilización de las nuevas tecnologías. Es la definición del derecho. Todo debe desarrollarse a través de unas normas jurídicas que han sido aprobadas democráticamente por el Parlamento y todo debe funcionar de esa manera, con los límites impuestos. Y se pueden imponer los límites de la utilización de las nuevas tecnologías para que no se abuse de ellas, por las responsabilidades, y fíjense, el derecho puede poner multas exorbitantes jurídicamente, solo el derecho a través de las normas jurídicas. Millones de euros a la empresa que no haya cumplido. Millones de euros. Después, derecho penal, prisión y cárcel. Ese es el derecho en virtud de que está protegiendo los derechos de los ciudadanos. En una democracia, la soberanía de la nación está en los ciudadanos. Son los ciudadanos la base de todo el desarrollo democrático. Si en estos momentos las ciudades inteligentes son posibles tecnológicamente, no funcionan, el test es, sino sirven a los derechos y a las necesidades de los ciudadanos. Ese es el test. Sirven y garantizan y hacen posible y facilitan la vida de los ciudadanos. Por tanto, mal. No sirven. Entonces, el test, este, hay alguien que es responsable de que no sirvan y es necesario garantizar a través de exigir esa responsabilidad. Yo pienso, hablar en estos términos, yo sé que no es usual, pero creo que los ciudadanos lo entenderán, lo entenderán y que necesitan, se necesita una organización social, una organización política, que representa a los ciudadanos, a lo que se les vote, que organicen modelo nuevo de gestión de la ciudad, que es posible totalmente y se garantiza el derecho de todos, el derecho de los ingenieros electrónicos, el derecho de las empresas electrónicas, todos, el derecho. Usted ha utilizado bien esto, necesita que se le dé una remuneración importante, etcétera, ¿no? Todo el mundo con sus derechos y deberes, pero ese es el campo jurídico que exigen las nuevas ciudades inteligentes en las que hay que unir y combinar las nuevas tecnologías de la información y el derecho conjuntamente. A lo largo de la conversación que estamos manteniendo ha mencionado varios aspectos que bien podríamos aplicar a la situación política actual que está viviendo nuestro país. Para que nuestros espectadores lo sepan, usted vivió en primera persona el golpe de Estado del 23F, fue el último diputado en votar en esta sesión de investidura de Lopoldo Calvo Sotelo. ¿Usted pensaba que llegaríamos al punto en el que hemos llegado con la situación en Cataluña? ¿Usted pensó alguna vez que se podría plantear un nuevo golpe de Estado en este caso el golpe de Estado o el desafío que está planteando el independentismo catalán? Sinceramente no, porque la transición política que realizamos fue un ejemplo de transición política de la dictadura de la democracia única en el mundo y en Europa, yo lo puedo señalar en el espacio del Consejo de Europa y que a través del método que nosotros empleamos en la transición política todos los problemas políticos se podían resolver, todos, porque nosotros resolvimos la venida de la dictadura y pasamos a una transición democrática pacíficamente, con un método que era el acuerdo y el consenso. a nadie se le exigió en el año 76 con Adolfo Suárez que es, desde luego hay que hacerle el gran monumento de la democracia es Adolfo Suárez, llegamos a una conclusión de que a nadie se le debía pedir de dónde venía en el año 75 muerte de Franco en el año 76 solamente hacia dónde iba, si iba hacia la democracia o no. Y no se le decía usted ha colaborado con la dictadura, no va a poder venir conmigo en absoluto, usted puede venir conmigo con los que habíamos estado y yo lo estuve y también pues en algún momento de prisión tuve que tener en aquellos momentos como estudiante decirles eso fue nuestro acuerdo, vamos hacia la democracia usted viene con nosotros todos y eso fue la transición política. El 23F en aquella noche estábamos allí juntos los que provenían de la dictadura y los que la habíamos combatido juntos y todos estábamos unidos aquella noche a favor de la democracia ¿por qué? Porque habíamos firmado un pacto que era la constitución española año 78 el golpe de estado fue en el 81 y firmamos la constitución que era la convivencia de todos los españoles bajo unas normas jurídicas normas jurídicas la constitución que debíamos obedecer todos que es la que representaba la democracia pues bueno dicho esto y era una votación dicho esto lo que quería señalar porque estamos en un momento que es un momento complicado aunque no debería ser difícil de explicar aunque sea complicado los elementos de la democracia son fundamentalmente dos que es el estado de derecho y la votación y el uso de la votación por los ciudadanos eso da como conclusión la democracia estado de derecho votación democracia pero aquí el orden de factores altera el producto y el orden de factores debe llevarse como dice como se dice desde el punto de vista democrático y constitucional el primer factor de la democracia es el estado de derecho la organización de las normas jurídicas la constitución es la constitución la que nos señala que acontecimientos que actos son válidos o no válidos de los que se realicen en una sociedad y también nos dice cuando una votación es válida o no porque la votación depende de la primacía el orden de factores es estado de derecho señala nuestra constitución para todos los ámbitos cuando las votaciones son válidas o no está bien claro y entonces cuando una votación se realiza en contra de las normas jurídicas es automáticamente inválida es decir la votación por sí misma en la democracia no es ni democrática ni no democrática una votación en sí misma puede ser válida o no legal no es por sí misma sino entonces ¿qué pasa? ¿cuándo se convierte en válida o no? cuando respeta lo que dice el ordenamiento jurídico que es la constitución si no respeta eso la votación es inválida y si no es válida el 23F estamos en una votación para presidente del gobierno votación válida constitucionalmente y entra la violencia y la fuerza que impide la votación ese impedir la votación fue el golpe de estado ahora en Cataluña esto es algo el abecedario digamos de la democracia que cuesta decir en Cataluña ha ocurrido todo lo contrario ha habido una votación el 1 el 1 de octubre que es la base de todo lo que pueda ocurrir hoy o mañana pero todo va al 1 de la independencia que se dice es porque el día 1 votó el pueblo pues no mire usted el día 1 hubo una votación ilegal completamente y por tanto es absolutamente inválida todos los actos del día 1 incluido el día 1 es inválido desde el punto de vista de la definición de estado de derecho que es quien valida o no invalida todo lo contrario del 23F por tanto usted ha cometido un golpe de estado aquí con una votación ilegal y por tanto aquí sí que hay que emplear el derecho y la fuerza y la violencia si es necesario el derecho tiene el único privilegio de utilizar la fuerza para impedirlo que es lo que hace la guardia civil o la policía y lo debe hacer por definición del estado de derecho por tanto una votación en sí misma no garantiza nada que sea democrática o no por tanto el 1 de octubre es una votación que no garantiza y no solamente no garantiza sino que de acuerdo con el orden constitucional vulnera el orden constitucional y esa es la base de lo que ocurre en Cataluña entonces y de lo que hay que decir a los representantes políticos de los partidos decir no mire usted no discuta usted está discutiendo algo de analfabetismo democrático basándose en una votación que por definición democrática es absolutamente ilegal y eso es simplemente todas las cuestiones que usted haga alrededor son absolutamente ilegales porque así se define la democracia estado de derecho es igual que democracia son dos elementos equivalentes la palabra estado de derecho y democracia es igual es decir si tú no estás en un estado de derecho estás en una sociedad antidemocrática y tú estás en una sociedad antidemocrática si no existe un estado de derecho y una constitución y por tanto esto es lo que está ocurriendo y la diferencia con el golpe de estado del 23 era una votación pero en este caso era una votación en contra del estado de derecho el 23 fue una votación a favor del estado de derecho y eso es importante que se conozca porque después del 23 que se garantizó el respeto a la constitución por los que estábamos dentro del gobierno y los parlamentarios unidos vinculados por el respeto a la constitución que es lo que deberían hacer los representantes catalanes estar unidos en el respeto a la constitución y después tú puedes plantear las cuestiones en el parlamento que desees con el respeto a la constitución no en contra de la constitución entonces partiendo de esa garantía esa garantía constitucional es cuando ahora se debe partir pero no se debe discutir ya es decir de la ilegalidad que se haga hoy mañana pasado eso proviene del 1 de octubre es una votación ilegal las cosas de forma distinta por parte del gobierno central para evitar esa situación del 1 de octubre siempre se deben evitar las situaciones pero si no se llegan a evitar ahora yo no quisiera en estos momentos focalizar el tema de lo que se debería haber hecho digo donde estamos tal vez bueno se puede hablar para que no ocurra el 1 de octubre todo eso es posible hacerlo pero si el 1 de octubre ha ocurrido hay que tomar decisiones democráticas y cuáles son lo que pasó en el 23F si los golpes de estado tienen consecuencias que son muy parecidas después del 23F todas las fuerzas políticas defendimos la constitución todos España y entonces se exigió responsabilidades a los golpistas solo eso y llega el momento actualmente al día de hoy lo que debe hacer el estado democrático el gobierno de la nación los partidos políticos representan a los ciudadanos es exigir responsabilidades jurídicas a los que han actuado promoviendo la votación ilegal ilegal antidemocrática que no representa a nadie no representa a nadie por ser ilegal responsabilidades jurídicas como se hizo con el teniente coronel tejero con otros militares a los que se les conduce si es necesario a la cárcel es lo que debe hacer un golpe de estado y desde luego lo que no se debe hacer es llegar a una connivencia no convivencia connivencia con los golpistas lo que se hizo el 23 de febrero el 23 de febrero lo que no se hizo después vamos a negociar con los autores del golpe negociamos después para llevarnos bien con ellos y vamos a ver que no protesten y para lo cual les vamos a dar privilegios eso sería lo más antidemocrático actualmente el 23 de febrero no se negoció con los golpistas después para ver si se les daba algunas ventajas porque entonces los golpistas lo que quieren es dar un golpe de estado si fracasan luego lo negocian y la negociación consigue los mismos objetivos que intentaban con el golpe de estado en Cataluña pueden opinarse lo mismo vamos a negociar con los partidos y nos van a dar muchos los derechos que nosotros exigíamos con el golpe de estado que se da el día 1 de octubre entonces no se puede negociar con los golpistas a los golpistas hay que exigirles las responsabilidades jurídicas del derecho que está para aplicarse y aplicarse el derecho se utiliza a través de la utilización de los medios de fuerza que tiene el derecho la detención la prisión es por definición el derecho y esa es la cuestión que hay actualmente y eso es lo que lo que tenemos que decir y yo tendría que decir la responsabilidad que todos tenemos en estos momentos de explicar las cosas como son como son y explicarles qué es la democracia qué es el golpe de estado cuándo se da ese golpe de estado cuál es la responsabilidad la responsabilidad de los medios de comunicación yo quisiera decir que en estos momentos usted ha señalado si se podía haber evitado esto puede ser etcétera pero al menos que en esta situación se dé informaciones veraces plurales y veraces y tengo que decir que los medios de comunicación en general en España desde luego en Cataluña no no han dado una información veraz de lo que allí ha ocurrido desde luego los medios catalanes la radio y televisión catalana ha vulnerado todas las cuestiones relacionadas con la veracidad de la información y los demás medios españoles han dado una información superficial colateral confundiendo términos o sea no han cumplido con su función y en una sociedad democrática es necesario llamar la atención de momentos difíciles que cada uno debe cumplir con sus funciones y es un momento de llamar la atención a los medios de comunicación a los medios públicos yo soy consejero del consejo asesor de radio y televisión desde hace un año no tenemos competencias pero yo también estoy señalando que la radio y televisión pública que ha intentado cumplir con sus funciones pues podía y debía haber efectuado unos servicios informativos aunque hubiesen sido diarios como ha habido alguna televisión privada que los dio privados minuto a minuto explicando informando y explicando también a los ciudadanos lo que suponían esos actos porque se tiene que explicar a los ciudadanos no tienen por qué estar formados y decir se está incumpliendo esta ilegalidad en este momento del voto el voto es ilegal por estas razones etcétera etcétera que no estén que no estén a la altura de las circunstancias el gobierno y los partidos políticos vamos a confiar como dicen que recuperemos un poco el orden constitucional y el sentido como dicen se nos acaba el tiempo pero sabemos que usted también es como ven soriano machadiano director general de la fundación española Antonio Machado sabemos que la figura de este hombre le ha orientado a usted en su ética sobre todo la estética también machadiana que nos diría Machado para afrontar esta complicada situación se le viene a la cabeza algún verso si el verso que yo el 23F aquella noche lo recordé por ser de Soria claro españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos españas ha de helarte el corazón y ahora es el caso de Cataluña que puede helarnos el corazón el 23F evitó la muerte de los que estábamos allí con casi toda seguridad el enfrentamiento de los españoles ese día y el tema catalán puede producir el enfrentamiento en el interior de Cataluña y también en España y habría que recordar a Machado porque Machado ha sido el prototipo es el magisterio de la ética de la estética de la poesía pero Machado es el que defendió hasta el final que eso no podía repetirse en España el enfrentamiento de las dos españas eso es el el prototipo que muere en el exilio porque defendió la república que era la constitución y Machado escribe que hay que señalarlo que a veces se intenta esconder Machado dice defendía la república hasta el último momento porque fue el sistema jurídico votado por los españoles si no hubiese sido votado por los españoles yo no habría defendido la república y la defendió con su propia muerte entonces a los partidos políticos actualmente del que yo tengo mi desconfianza de que estén a la altura de las circunstancias y el gobierno hay que señalarles el prototipo de Antonio Machado que es el estado de derecho la constitución española les obliga a defender los intereses de todos los ciudadanos catalanes y españoles y a la no convivencia y a no equidistancia ni ambigüedad con los golpistas eso sería lo que yo tendría que decir siguiendo Antonio Machado pues precisamente con Antonio Machado con su con su obra con su vida y con su ejemplo vamos a poner el punto y final a este programa le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotras para hablar de ciudades inteligentes pero sobre todo para darnos una visión de lo que ha sido la historia reciente de España y sobre todo cómo afrontar y cómo nuestros políticos deben afrontar el desafío que tenemos ahora encima de la mesa muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta noche ha sido un placer pues muchas gracias también a la televisión de la Universidad de Murcia porque creo que es necesario que difundamos y cumplamos con nuestras funciones y creo que la Universidad Católica de Murcia hoy con este acto de presentación de la Cátedra de Derecho de Ciudadanía y Ciudades Inteligentes y también con la televisión pues está cumpliendo una función de servicio a los ciudadanos pues con eso con eso nos quedamos muchas gracias chicas nos vemos el próximo martes y ya saben que tengan una feliz semana el próximo martes nos vemos aquí en Tribune hasta entonces Chau